Bueno, nosotros particularmente somos de la Asociación Bosadeña de Estudiantes Secultarios, sería en la camienda pisionera, y bueno, fuimos invitados por el Ente Autártico a participar de todo lo que tiene que ver con la fiesta nacional de los estudiantes, y bueno, hoy estamos acá en el Congreso teniendo a participar como clientes, y bueno, la idea es tratar de que los chicos más o menos vean porque es su primera experiencia, la primera vez que venimos con Jujuy, así que, bueno, la verdad que nos ha encantado todo lo que hemos visto hasta ahora, y bueno, estamos a la expectativa de la fiesta nacional, de la elección reina nacional, y bueno. Bien, ¿estuvieron recorriendo algunos de los lugares? ¿Estuvieron paseando ya por el interior? Sí, hemos podido recorrer con diferentes lugares, en el Casa de Gobierno, hemos estado en el microcentro de la ciudad de Jujuy, y bueno, la atación de trenes también, la cota, y la patrulla de policía, y bueno, hemos estado interiorizando un poco la historia de Jujuy, y bueno, la verdad que nos ha encantado, cuando estuvimos en Casa de Gobierno, hemos tenido una pequeña charla, y bueno, ahí nos ha interesado. Bien, ¿alguno de los proyectos que ya han visto, algunos de los temas que se están preparando, estuvieron hablando con los chicos de otras provincias? No hemos podido todavía charlar nada, porque hemos llevado hace un ratito, y bueno, ahora estamos en toda apertura, y bueno, esperemos que puedan interiorizarnos todos los proyectos negros, que pueden llevar cosas nuevas para nuestra provincia. ¿Hasta cuándo se quedan chicos? El día domingo. El día domingo. El día domingo. Bien. Misiones es una provincia muy participativa de la fiesta de los estudiantes, ¿cómo la viven allá? Nosotros la vivimos con lo que se llama la fredantina, que es parecido a lo que realizan los desfiles acá, solamente que nosotros lo participamos con un show de bandas, de música, digamos, y un cuerpo de baile. Los chicos preparan sus instrumentos, y son ellos los que tocan, los que bailan, sino que se arman su fiesta, digamos, durante las noches de calle, que se realiza en la costanera de mozadas. Son dos palcos, y bueno, el desfile de carruzas también se hace a continuación de la banda de música, el cuerpo de baile, pasa el desfile de carruzas con sus respectivas reyes y reinas. Bueno, tenemos aproximadamente 5.000 jóvenes que desfilan por noche, y bueno, después se hace un cierre general, que es el agiteatro que tenemos nosotros allá, se llama, se denomina show de escolas, y bueno, es la fiesta más importante que realizan los estudiantes allá en la provincia de Misiones, y una de las más importantes a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias.